a esto se dedica la ex conductora del show el rival más débil algunos usuarios sabrán que el programa de tv azteca conducido por monserratón tiberos es uno de los más recordados y queridos por los televidentes ya que cada fin de semana se podían ver a los participantes responder una serie de preguntas de cultura general sin embargo la presentadora tras varios años decidió no seguir en el programa siendo sustituida por lola cortés monserrat una conductora que se caracterizó por ser bastante estricta con los participantes a su merced ya que su presencia los llegaba a poner nerviosos más encima el poco tiempo que tenían para responder las preguntas y por ello el show se hizo de gran público ya que era interesante ver a los concursantes con tanto estrés encima por otro lado la conductora gracias a su carisma y autenticidad al momento de manejar el programa logró conquistar al público pues sin duda el show fue una de las producciones televisivas favoritas del entretenimiento y algo que destacaba del programa es la mítica frase cuando un concursante perdía tú eres el rival más débil adiós asimismo cabe destacar que un tiberos comenzó su carrera en 1960 como una actriz participando en su primer melodrama al lado de eduardo capetillo y susana los amantes con la nombrada morir para vivir y ya después en el año del 2003 comenzó a incursionar con la conducción con el rival más débil donde estuvo durante seis años pero llegó el 2009 cuando decidió que quería irse a vivir con su familia la cual se encontraba en noruega donde no se quedó de brazos cruzados pues también retomó su carrera como actriz en un teatro trabajando en obras como living secret y su cogín y años después la producción le planteó la idea de que volviera con ellos pero la actriz se negó así que a tv esteca no le quedó de otra que buscar a alguien más por lo que llegó lolita cortés la cual si bien fue querida no fue amada porque no gozo del mismo éxito que montserrat y bueno finalmente se sabe que actualmente antiveros de 61 años continúa radicando en noruega junto con su esposo de dicho país también se dedica a su familia y además de desempeñar su carrera da talleres y cursos de actuación para los niños cuéntanos te hubiera gustado que montserrat antiveros hubiera vuelto a conducir el rival más débil háznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like y y y y y y y y Gracias por ver el video.